Wow, 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 oh, ya, ahora está mechando, ya, ayú, 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 ayú Ya, normal, empiezo yo Se lo damos en 3, 2, 1 Alucina que la fecha es tan importante que el imbécil vino es pobre elegante Oye, hoy ya le gano este cuerpo de cerro Tu flaca le hice a su perro, vamos a sacar al perro Y eso no me desespera Saca a tu perro, saca a las fuleras A mí me desespera A la otra no traigas tu refi entera Oye, pero tú eres tan huevón que para girar a la flaca le dice Yo soy yoga, mira mi cinturón ¿Por qué te he ido los huevones? Hace tanto deporte este huevonazo que duerme con calentadores Tiene su flaca, que siempre lo respalda Palma no su flaca puede ser el ángel de la guarda Tú tienes una flaca y la miras por espalda A ustedes los compara el olor en la espalda Mano, qué olor, nadie te soporta Tú no tienes flaca, tú tienes gordas Por tu cuerpo, eso lo noto Caminaste tan rápido que dije Oy, Yara, Motomoto Yara, Motomoto Y este huevón te juro que yo lo derroto Porque en batallar insistes Por eso es que freestyle nos surge Solo contando chistes Oy, Yara, Motomoto Yo tengo a mi mami Y tú solamente tienes una moto Este mongol no sabe, mano, todo lo que yo me comporto Los dos no tienen balba Comparten rostro Motomoto, Motomoto Taxi Moto, Motomoto Casi A la firme idiota quiere ganarme a mí, Yara Huele desafío de cara Qué chucha, es que como carne de res Disculpa si vengo estresado, es el estrés Mira, soy tan buen entrenador Que les hago una videollamada El antes y el después El antes y el después Y ya pasamos Nex Por favor El siguiente grupo Lo escucho rapear Se escupo Yo ese es garra Loco vengo a cagarte en tu mente y en tu cara Este parcha mano y lo hace en tu cara Si eres buen entrenador Explícale a tu compañero que son barras Oye mano, este me dice Nex No me jodas, hoy es sábado de sex Y el huevón me dice Escupo Respeta imbécil que acá yo gané mis cupos Tiempo Alke Brownie Contrayendo el J2C Berlín Y ahora chamilladores Cuidado que un sobrevisto a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Brownie Alka Vamos Alka Alka Semis Alka Semis